En este video me voy a centrar en la primera temporada de esta serie, aquella protagonizada por Julia Roberts y dirigida en su totalidad por el creador de Mr. Robot, Sam Esmeo. La historia de Homecoming está adaptada a un podcast de Gimlet Media y este tenso drama de tan solo 10 episodios de 30 minutos te mantendrá pegado al televisor con su misterio por resolver. Es como un buen libro que no puedes dejar de leer, cada episodio te va revelando un poquito más de información hasta que por fin entiendes lo ocurrido en esta fascinante historia. Antes de continuar no olviden suscribirse. Heidi Bergman, el personaje de Julia Roberts en su debut en la pantalla chica es una trabajadora social en el Homecoming Transitional Support Center, una instalación del grupo Geist, un gran conglomerado que con esta instalación buscan ayudar a los soldados a regresar a la vida civil. Walter Cruz, interpretado por Stephen James, es uno de esos soldados. Es joven, buena gente y está ansioso por comenzar la próxima etapa de su vida. Casualmente es el paciente favorito de Heidi y se puede decir que entablan una amistad. El lío de esta serie es que transcurren dos periodos de tiempo. En uno, en el pasado, Heidi casi que lidera Homecoming, pero cuatro años en el futuro, o sea, en el presente, la vemos trabajando de mesera y parece no acordarse o oculta deliberadamente información sobre su antiguo trabajo y eso incluye a Walter, a quien en el presente ni siquiera vemos. Y entonces es así como arranca este fascinante misterio. Un auditor del Departamento de Defensa investiga una queja sobre el caso de Heidi y Walter y pone toda la historia en marcha. Uno empieza a preguntarse quién dice la verdad, qué oculta Heidi, cómo llegó a ese punto, qué hay con el personaje de Bobby Cannavale, quien está genial demostrando lo presumido y petolante que puede llegar a ser, pero ¿será que él tuvo algo que ver? Desde ese momento la serie no se detiene. Durante sus 10 episodios nos va revelando detalles y ayuda mucho a la inmersión que gran parte de la serie esté grabada muy al estilo de una película de detectives de los años 70 y Shea Wiggum, como el auditor, tiene una pinta de columbo a pesar de su torpeza en varios momentos. La historia en el presente está grabada como un video vertical, con barras negras a los lados. Esto puede generar una distracción para algunos, pero tiene su sentido y una vez lo entendemos, la recompensa vale la pena. Me encantan las historias de conspiraciones y aquí hay una grande. Están de moda los misterios lentos que hay que darles tiempo, pero sepan que todas las preguntas serán respondidas en su debido momento. No nos alargan el misterio y las series se pasan volando. Julia Roberts está genial como siempre, la serie tiene intriga, tiene suspenso y una música que lo mete a uno en el misterio. Homecoming está disponible en Prime Video. Como siempre, gracias por ver este video. Si les gustó no olviden darle like, compartirlo y suscribirse.